Hay gente por aquí afuera Mira ahí se ve uno, la cabeza de uno Ok, me robé una kill creo Ok Holy shit Al fin Ok, mate a uno Hola que tal amigos de Youtube Mi nombre es Hectorino El día de hoy estamos con un nuevo gameplay de Free Fire Hoy te voy a traer un gameplay nada más y nada menos que el solo vs squad Es la primera vez que lo traigo al canal Si me preguntas por qué nunca lo había hecho Lo que pasa es que el otro teléfono no me daba lo suficiente como para ganar una partida tan importante como esa Pero ahora si te traigo una partida muy épica con 10 kills Te la recomiendo que la veas hasta el final Que le des un buen like, que comente y te suscribas También es muy importante decirles que voy a estar en directo en unos minutos Voy a estar jugando contra squads Jugaré también contra duos Jugaré con suscriptores De verdad que mis directos son muy buenos Te lo digo de corazón porque la gente que lo ve por la comunidad pequeña que me está viendo Se impresiona muchísimo al ver mis partidas Y de verdad de corazón, de corazón Miren, miren, en serio, en serio, en serio, en serio Te lo estoy diciendo de corazón Anda a verlo en mi directo En seriecito es demasiado importante Y si tú quieres a este canal por favor ve a verlo Me harías muy feliz por ir allá a ver mi directo Así que vamos a dejarte con la partida de hoy Ok, ya estamos aquí en una partida de Free Fire Pueden darse cuenta que soy el segundo en la tabla Vamos a creer que en Vimasat Que hay que estar muy atentos contra esas squads Si soy sincero creo que no voy a comentar mucho Porque voy a estar calladito dando vergazos Así que ok Ok, a ver, a ver Yo no sé cuánta gente venga Si son muy pro, si no son muy pro La verdad no lo sé No tengo ni la menor idea Pero voy a intentar matar a todo posible Ojalá me consigo en Spaz Porque yo creo que con Spaz Me serviría mucho Tenemos a 2, a 3, a 4 Como un squad Como un squad de aquí Así que ok, hay que reventarla Se la rifaron Al jugar en una partida conmigo Ok, a ver que están Que hay aquí Ok, escarcita Escarcita pa' mi Ok A ver que más hay aquí Oh, madrazos ahí arriba Arriba se están dando ya Hasta en la cédula Ok A ver Voy, se suponía que iba a estar callado Pero estoy hablando más que quien sabe Ok, me voy a llevar la SKS Si tuviera Héctor y para qué Pues porque tiene mira por 4 Y puedo ver Dónde está la gente Ok No sé Dónde hay más gente Si soy sincero No tengo la menor idea Qué se hicieron Sé que cayó gente Pero en dónde no sé A lo mejor es un squad Completa Y están looteando Por eso es que no se escuchan disparos Porque eso no se escuchan madrazos Igual voy a ir con calma Necesito conseguir un arma de corta distancia Urgentemente Urgentemente cracks A ver Ahí hay uno Tumbe a uno Ok, por detrás Ok Hay un carro ahí Ok, mucha gente Me rodearon Se pasaron de verga Que ya me rodearon Van ahí a curar El tipo Ok Lo maté No sé si era el mismo Pero lo maté Ok Luyam Creo que fue una buena idea Haber agarrado esa arma Ok Aquí hay uno No sé si es el mismo Que siempre anda disparando Ahí hay otro allá arriba Me cago en todo No lo veo Sigue habiendo carros ahí Dios mío Se debe estar curando Y que hace un carro ahí dándome vueltas Me pregunto yo Así es jugar contra squads Parece Una locura En serio Una locura tras otra Ahí le quemé el carro Al fin Es que no se moría Otro más Otro más para casa Allá van Se me escapan Me cago en todo Soy malísimo con esta arma Ya creo Ok Hay gente todavía Dame otra vez la arma Se salvan Oh men Madre mía Ahora tengo tres espectadores Los tres que maté Dios mío Creo que hay más gente En algún lado Allá está Mira los Mira los Estaba ahí apuntándome Ok Voy a tener que ponerme Otra vez la SKS Como que para matarlos Tengo que usar la SKS Por la mira por cuatro Se salva Se salva Se salva ese crack Se salva Pero no se salva Hasta que yo me baje de aquí Que yo no voy a pasar Toda la partida aquí Dame aquí otra vez Listo Ya valiste Voy a bajar A reventarte Agárrate Los pantalones Ok Te lo dije Activo Oh mira por cuatro Chaleco Astiles Bien Vamos bien Parece Que ahora si se puso solo la cosa Ahora me tocará enfrentarme Contra Squads Completitas Contra Squads Completitas A ver Ok Chaleco Bien Ok Eso estuvo chido Paredes Tengo No Ni una Voy a colocar esto aquí Ni sé para qué Ok Bueno Vamos a seguir chicos Vamos a seguir Chicuelos Cracks Necesito Una grosa Quien me la presta ahí Quien sabe Donde Donde la trafiquen Yo como que voy a agarrar Este carro Y voy a dar una vuelta Para no Para no tener que caminar tanto Necesito encontrar un lugar Donde pueda mejorar mi chaleco Un Factory Sería bueno Pero creo que se está cerrando la zona por ahí Así que no me va a servir Ah El chaleco que tendría esta chica No Esta chica agarró el carro desde el principio No debe tener loot Para nada A ver A ver qué hay aquí Bueno SMG Si Y ok A ver A ver Qué me dice el guabe Dímelo Luyan Mamboquim Hay gente aquí Si Tenemos un ticloache Allá arriba Mira Lo hice Y qué pasó con la mira por cuatro La tiene esta arma Ya estuviera muerto el tipo Si no fuera Porque la mira por cuatro La tenía la otra arma Estuvieras muerto Tenías la cabeza ya expuesta Como que Dame vergasos Y ok Ahora eso no es chido Porque el tipo Yo no sé dónde está Y no tengo ni una pared Para acercarme Ok Voy a jugármela Y me meto en esta casa Oh Mira Mira Ese chaleco está muy roto Para ponérmelo Creo Me debe estar esperando ahí Con un arma bien ahí arriba Bien No, no está ahí adentro ¿Dónde estás? Orale Estuvo muy cerca Estuvo muy cerca Cracks De la que me salvé Estuve a punto de valir un kilito de verga A ver qué tenés aquí O bueno Tu chaleco estaba chido Tu cargador Ok 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 Se arregló Y ahí venía uno Menos mal Se arregló rápido Uh De ver le daban la cara Pero no le di Pero se arregló En un buen momento El tipo está ahí No tengo granadas Si no le lanzara A ver si había aquí una granada ¿Puedo agarrarla aquí? No sé tío Ok Me lanzó una granada Uh Estuvo buena esa granada ¿Esa entró o no? No, no entró Viene un camión monstruo Me rodean Ah no Pensé que era un camión monstruo Naguari no se murió Qué máquina tan dura Dios mío De la que me salvé 28 personas me están viendo Naguari ¿Se bajó? Tienes paz Sobreviví Ni sé ni cómo Pero sobreviví Fue mucho lag Me estoy curando Me estoy curando Pero el lag que tuve Fue bestial No puede ser Me revientan Ni sé dónde Desde allá Uh A punto de valer verga A punto de valer un kilito Queda un squad contra mí Creo Creo que quedó un squad contra mí Y a mí se me acabaron las balas Había un montón de balas Y se me hizo por aquí atrás Así que voy a buscarla Aquí está Bien Bueno, mira Voy a agarrar aquí el drop Que está por ahí Al fin uno para el club Me podría servir de mucho Ok, me voy a ir por aquí atrás A ver si había M79 Para reventar a la gente A ver No SBD cracks Me la llevo ¿Qué más da cracks? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Oh Por aquí arriba Arriba se dan madrazos Hay muchos Buena Gané Reventé a todos Uh Buenísima ¿Cuántos maté? Y mataba 10 en solo versus 4 Madre mía Ni tan mal Qué partidata Qué partidosa Qué partida La verdad Estuvo muy épico Esta partida Así que nos vemos En el próximo video Chao Chau